Es una gran edad, únete a este equipo, es una gran edad para correr así, es una gran edad para mucha acción, es una gran edad con Fisher Price, una gran edad para un gran rescate, una gran edad para ir de pesca. Con los héroes de rescate de Fisher Price vivirás toda la emoción de una aventura real, jugando siempre con los chicos buenos y ahora con el nuevo super vehículo de rescate. Es una gran edad con Fisher Price.